Bueno, buenas tardes, compañeros y compañeras asociados de la ACIONED. Hace las dos de la tarde, con el corón que está presente en la sala y en segunda convocatoria, vamos a iniciar la sesión para la aprobación del presupuesto 2014-2015, con la agenda que se les propone ahí, ¿verdad? Que primero terminó, bueno, confirmado el corón, vamos a aprobar la agenda, los que estén de acuerdo con la agenda presentada, ustedes la tienen todos ahí en el documento, que se les dio la entrada de la sala, por favor levantar la mano, ¿verdad? Por favor. Gracias, queda aprobada entonces por unanimidad la agenda. Como todos los años, el presupuesto de la asociación se hizo con base en un análisis muy serio, muy formalizado, tanto de la Comisión Financiera como de la Junta Directiva, tomando en consideración aspectos de expectativas de crecimiento que tenemos para nuestra cartera de crédito, manteniendo y reforzando las partidas para financiar los programas de salud que han sido muy exitosos, tanto para compañeros como para compañeras, y también para manteniendo recursos para el financiamiento de las entradas al Parque de Iversiones, que es subsidiadas, que van en dos vías, ¿no? Primero, favorecer a nuestros asociados y asociadas y sus familias, y en segunda vía, pues colaborar también con el Hospital Nacional de Niños, porque sabemos que el Parque de Iversiones es una organización que su fondo los envía al Hospital Nacional de Niños. Hay otros rubros ahí, que son, digamos, que se mantienen, como son los salarios de los funcionarios nuestros, de la asociación, con incrementos salariales en función del comportamiento que han tenido actualmente y en función de la inflación esperada para el próximo año. El presupuesto en términos reales no crece el presupuesto, un 2% de crecimiento, esperando una inflación como se espera, siempre y cuando no se desboque ese caballo de la inflación. Ustedes saben que también en la Asamblea Legislativa en ese momento hay una discusión muy fuerte sobre el presupuesto de la República, que está muy desfinanciado. Inclusive, ahora de la mañana comentaba con unos compañeros ahí, estamos reunidos acá, de que los rectores de las universidades estatales están reunidos, porque le piensan cercenar fondos a las universidades, inclusive la UNED, entonces se está peleando eso, ¿verdad? Esperemos que no ocurra eso. Porque el presupuesto de la República fue muy desfinanciado, casi un 6.7% de déficit respecto al PIB, ¿verdad? Entonces, esperamos que por lo menos a las universidades no se les recorten los recursos para que podamos seguir ayudando, en el caso de la UNED, a nuestros estudiantes con becas y mejores insumos y también propiciando un mejoramiento de la academia, que es lo más importante. Entonces, les decía que el crecimiento esperado es un 2%, o sea, no hay crecimiento real, más bien hay un decrecimiento real, una inflación del 6% esperada, estamos decreciendo en el presupuesto un 4%. Lo hicimos, como les dije hace un momento, bien analizado, viendo el comportamiento histórico, tomando en consideración las expectativas que tenemos en cuanto al logro de metas, colocaciones, inversiones, rentabilidad patrimonial. Queremos mantener una rentabilidad a nuestros ahorros real de 4 puntos al menos, ¿verdad? Hemos mantenido un 4, 4,5 o 5. Ha bajado un poco porque este año la rentabilidad que hemos obtenido sobre las inversiones ha sido un poco baja, todavía las tasas de interés que se están pagando los bancos no están tan altas. Y también bajamos las tasas de interés, obviamente que eso afecta al bajar las tasas de interés, bajamos el margen de intermediación y eso afectó un poco los ingresos. Nuestro activo se ubica en 30 millones de dólares más o menos, una cifra importante, una empresa muy importante, con costos de manejo muy bajos, ¿verdad? Porque hemos apostado mucho, como lo digo siempre, a la tecnología para manejar esa cantidad tan importante de recursos. Manejamos 30 millones de dólares con 13 colaboradores, ¿verdad? Es todo un hito comparado con nuestras hermanas del sector, inclusive con las cooperativas de crédito que yo lo sé porque es un aumento en el sector, manejan costos de operación mucho más altos que nosotros. Entonces, se les mandó oportunamente el documento para que todos lo analizaran y pudiéramos aquí con mucho gusto responder las consultas que puedan tener en relación con el contenido del documento que se les mandó y que ahora se distribuyó en forma impresa, ¿verdad? No sé si algún compañero querrá... Ah, importante, importante, algo, estamos transmitiendo esta sesión, esta reunión, por videoconferencia y por Onda UNED, ¿verdad? A todos los compañeros de los centros universitarios, están incorporados a través de Onda UNED y de videoconferencia. Y la sede central, compañeros que no hayan podido venir acá, por lo que sea, pueden acceder o pueden estar presentes virtualmente, por decirlo de alguna manera, a través de videoconferencia o a través de Onda UNED, ¿verdad? Entonces, si más preámbulos, pues abrimos el capítulo de discusión de presupuesto para comentarios, dudas, etcétera, ¿verdad? También, Julián, sí, lo voy a hacer para el gerente que nos ayude, tal vez, porque no tengo espaldas, ahí ustedes, entonces tengo un espejo aquí para poderla ver, tal vez que bajes ahí y nos ayudes con una presentación rápida de los principales, digamos, esto es una sinopsis de los aspectos más relevantes del presupuesto, ¿verdad? Vamos a presentar acá, pero también ustedes tengan, el que no ha tenido chance de leerse todo el documento, pues es un poco extenso, pues tengan aquí una sinopsis del documento para poder tener una base más completa a la hora de intervenir, en este caso, con el presupuesto nuestro. Buenas tardes, asociados, asociadas, miembros de junta directiva, fiscalía, centros universitarios que nos están viendo por, escuchando por Onda Unet y por videoconferencia, ¿verdad? Dale a todos ustedes las más buenas cálidas tardes, ¿verdad? Bueno, prácticamente lo que es el presupuesto es algo muy sencillo, en teoría es algo muy sencillo, uno lo puede decir en palabras muy sencillas, pero a la hora de prepararlo es un poco más complejo, ¿verdad? Sin embargo, en resumen, el presupuesto, nosotros lo que hacemos es un presupuesto de todo lo que es la parte de los ingresos, que vamos a obtener desde octubre del 2014 al 30 de septiembre del 2015, y todo lo que es la parte de gastos, ¿verdad? Y cuando hablo de gastos, ¿verdad? Viene todo lo que, como comentó Milton, todo lo que es la parte de salarios, todo lo que es la parte de proyectos sociales, todo lo que es la parte de educación financiera, operativa normal de la organización, etcétera, etcétera, ¿verdad? En resumen, esta tablita que estoy presentando aquí, estamos componiendo el presupuesto del año pasado, que termina ahora el 30 de septiembre del 2014, y el presupuesto del próximo año, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver que el total de ingresos, estamos estimando para estos próximos 12 meses que vienen, 2.084 millones, eso representa un 4% de crecimiento con respecto al año pasado, ¿verdad? Eso está en función, si ustedes ven esta tablita, los primeros cuatro filas que están aquí, viene lo que es la parte de ingresos sobre préstamos, ¿verdad? Estamos creciendo 73 millones de colones, lo que es la parte de inversiones bursátiles, en lugar, este año, por primera vez vamos, se tiene proyectado una disminución de 15 millones de colones en la parte de inversiones bursátiles, esto bajo la premisa, ¿verdad?, de una posible decisión que tome el Banco Central para que las asociaciones solaristas manejen la reserva de liquidez con un instrumento nuevo que están creando ellos, que se llama mercado integral de liquidez, ¿verdad? Por lo tanto, el rendimiento que ellos nos estarían dando es muy bajo, ¿verdad?, debido a que los plazos que estarían otorgando serían entre 7 días y 84 días, ¿verdad? Entonces, sobre ese tema, si se toma el Banco Central la decisión, entonces, para ser precavidos, lo estamos haciendo esta parte bajo ese escenario. Todavía está en proceso, nosotros ya, todo lo que es las asociaciones solaristas, con CACOLF, KCF, CASP, el movimiento solarista, ya dieron el por qué no se puede hacer eso, ¿verdad?, ya para justificar que esa medida que va a tomar el Banco Central es contraproducente para todas las asociaciones solaristas, ¿verdad? Ahora estamos a la espera de una resolución por parte de ellos. Viene otro que son otros ingresos financieros por comisiones, ingresos por diferencia de cambiario, comisiones de servicios, ¿verdad? Y en total, como les dije, ¿verdad?, pasamos de 2007 millones a 2084 millones con un crecimiento de 77 millones, ¿verdad? Ya viene lo que es la parte de gastos, lo que es la parte de salarios, aguinaldos, cesantía, pólizas, riesgos de trabajo, cargas sociales, programas de capacitación, ¿verdad? Como lo dijo Milton, prácticamente lo que se está incrementando, lo que es la parte de salarios, es lo que es el incremento salarial y una de las compañeras que está en tres cuartos de tiempo, ¿verdad?, para este año, estamos destinando que trabaje a tiempo completo, ¿verdad? Entonces, aquí el incremento sería de 18 millones de colones. La otra, donde viene la mayoría de todos los rubros, lo que es el pago de la auditoría, externa, boegajes, todo lo que son los rubros de pólizas, es que la asociación tiene que estar cubierta, póliza del edificio, póliza del equipo, ¿verdad?, artículos promocionales, tenemos el otro rubro que es la parte de la feria de salud, el día del padre, el día de la madre, y el principal rubro que tenemos, que es las actividades sociales y recreativas dirigidas al asociado, estamos estimando un monto de 61 millones de colones, tres millones más con respecto al año pasado. Sobre ese punto, si me voy a retener un poquito más, la Junta Directiva ha tomado la decisión hacer el evento, todavía estamos en la parte de revisar contratos y firmar contratos, hacer un lugar que ninguna asociación solarista de este país ha visitado el lugar, que se llama CETRENS, es un lugar que está ubicado en el Coyol de Alajuela, ¿verdad?, que es un lugar muy bonito, ¿verdad?, ya la Junta Directiva conoció el lugar, tuvo la recomendación por parte del Comité de Actividades Sociales, ¿verdad?, y un par de asociados que están por aquí sentados, también lo conocen físicamente, y consideramos que es un lugar de lujo y que les va a encantar, ¿verdad?, dentro de esos rubros de los 61 millones, que es el costo de la fiesta, desde el desayuno, almuerzo, el cafacito y la parte de la fiesta final de año, ¿verdad?, también estamos involucrando todo lo que es referente a las rifas que tenemos durante ese día, la actividad, esperamos rifar 200 regalos este año, ese es el monto estimado, ¿verdad?, con una probabilidad de que cada asociado puede pegar, ¿de cuánto?, si somos 2.000, un 10% tiene la probabilidad de que se puede llevar algún premio, ¿verdad?, también tenemos los eventos y las actividades que hemos venido apoyando, clases de zumba, clases de aeróbicos, fútbol 5, y algunos otros tipos de carreras de relevos, sol y arena, y cuestiones de ese tipo que hemos venido apoyando a nuestros asociados, ¿verdad?, en resumen, todo este grupo de, que se llama gastos por servicios no personales, más bien hay una pequeñita reducción de 2.200.000 con respecto al año pasado, entonces aumentamos algunas partidas y en algunas otras las bajamos de acuerdo a las necesidades que tenemos, ¿verdad?, lo que son útiles materiales y suministros de oficina, ¿verdad?, para la operativa normal de la asociación, prácticamente es el mismo monto, lo que son los gastos financieros, tenemos presupuestados el año pasado 262 millones de colones, este año estaría pasando a 265 millones, un aumento de 3 millones con respecto al año pasado, y prácticamente, ¿verdad?, los rubros más importantes que se estarían destinando sería para el ahorro navideño, y el ahorro a plazo, ¿verdad?, entre 3 y 18 millones que se estarían distribuyendo a nuestros asociados, porque estamos ofreciendo por el momento, ¿verdad?, que son tasas que son bastante atractivas, ¿verdad?, gastos de junta directiva, perdón, gastos de asamblea, son 200 mil colones adicionales, que estamos incrementando con respecto al periodo anterior, lo que son gastos de junta directiva, se mantiene igual que el año pasado, y lo que es la parte de egresos, ¿verdad?, todos los que hemos mencionado anteriormente, pasaría de 617 a 636 millones, ¿verdad?, hay reducción en lo que es el presupuesto de compra activo a fijo, ¿verdad?, y en casi 7 millones de colones, ¿verdad?, algunos gastos que no son salidas de dinero, ahí prácticamente se mantienen igual que con respecto al año pasado, ¿verdad? No sé si alguno tiene alguna duda, algún comentario que quiera agregar, no sé si fue bastante explícito. Atrás, o algún comentario de algún asociado en relación con el presupuesto. Gracias, don William, por la presentación. No, y también es importante, en un aspecto ahí que se me escapó, vamos a disminuir el apalancamiento bancario, lo que nos va a hacer, vamos a cambiarlo un poco por apalancamiento asociados, entonces con eso, en lugar de pagar el interés a los bancos, se los pagamos a los asociados nuestros que son superhabitarios, ¿verdad? Eso es importante considerarlo. No sé si hay alguna consulta sobre el presupuesto, si no, pues si no hay consulta, pasamos a votar el presupuesto. Los que estén de acuerdo en el presupuesto para el periodo 2014-2015, por favor levanta la mano. Cuenta ahí, por favor. Un ánimo. Muy bien, gracias. ¿Alguna abstención? ¿O alguien en contra? Bueno, gracias compañeros y compañeras por habernos acompañado esta tarde a la aprobación del presupuesto. Como les dijo William, este año vamos a hacer la fiesta de fin de año en un lugar muy especial. Costó mucho conseguirlo porque no lo prestan. Lo conseguimos por las buenas relaciones que tiene don William que estuvo en ASEX y también pues nosotros que estamos metidos en la FECACEP. Logramos conseguir el espacio. Ya fuimos a visitarlo los compañeros. Es un lugar precioso. Es propiedad de empleados de la caja pero es privado. Usted es muy bien cuidado y es muy grande. Muy bonito. Y pensamos hacer varias actividades que bueno van a ser sorpresas. Algunas muy bonitas ahí a las que les guste bailar. Y vamos a ampliar la oferta de regalos. Yo le decía a Joaquín aquí que la probabilidad puede ser el 100% que yo nunca pego. ¿Será que no me meten en la tómbola o qué será? Nunca pego nada. Al rato este año pego algo. Entonces, la próxima asamblea va a ser ya para ¿cuánto es la fecha, William? 3 de noviembre vamos a hacer la próxima asamblea ya para la aprobación de los excedentes y nombrar a los compañeros y compañeras de junta directiva que les dense, ¿verdad? Este año los excedentes van a estar muy buenos también. Ojalá que todos pues los invirtamos como corresponde, ¿verdad? Y no tengo nada más que que si don Gustavo alguna don Gustavo Amador ya quedó aprobado el presupuesto no sé un comentario ¿ok? un comentario no es mil tú nada más sí, en efecto acabamos de aprobar el presupuesto y próximamente vamos a ser convocados a otra asamblea para anunciar la distribución de excedentes etcétera pero yo quiero que no quisiera que la oportunidad pase sin hacer un reconocimiento respecto al trabajo gerencial y al trabajo directivo es decir de una otra forma los asociados a lo largo del año hemos estado recibiendo no sé si el concepto excedentes por adelantado es decir fueron decenas de compañeras que fueron a la feria de salud decenas de compañeros que fuimos a la feria de salud los esfuerzos en estimular la recreación es importante ver aquí como las funcionarias señalan que van al cine que van al parque de versiones con sus familias sus núcleos familiares los esfuerzos que están haciendo en estimular el deporte en fin yo creo que son activos son acciones intangibles que ustedes desarrollan y yo no sé los 30 40 asociados que estamos aquí yo creo que lo que podemos hacer en este momento es ofrecerles un aplauso muchas gracias Gustavo gracias gracias compañeros yo pido otro aplauso para las doctoras que están por allá ellas son artífices de las obras de salud que hemos llevado adelante muchas gracias compañeros no habiendo más temas que tratar hay un cafecito hay un cafecito allá para todos y todas ah y a las 5 de la tarde vamos a la pachanga ahí en el tranchito ¿verdad? eso sí bueno muchas gracias que tengan una linda tarde todos y todas gracias 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 a todos y a las 5 de la tarde gracias a todos y a las 5 de la tarde que se encuentran Gracias. Gracias. Gracias.